Hola, mi nombre es Tomá, los invito a que vean esta increíble rutina, pero antes de fijo, siempre tengo que tener mi batido. Acompáñenme. Recuerden siempre mantenerse hidratados, yo me hidrato con mi CR7 Drive. Siempre. Espero que les haya gustado y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a que siempre tomen Herbalife 24 después de entrenar para recuperación muscular. Chao, nos vemos, pura vida. ¡Gracias!